Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, se terminaron los jueves coloridos. Los equipos que disputen los Thursday Night Football ya no jugarán con los uniformes color Rush. Bill Wagner, ejecutivo de Fox Sports, anunció que las vestimentas alternativas de la marca deportiva Nike nunca fueron del agrado de los longevos y apasionados aficionados de la liga. Ellos no necesitan trucos. Estos uniformes fueron lanzados en la temporada del 2015 para brindar un llamativo a los cotejos entre semana que todavía no llaman la atención. Algunos jerseys eran del color de la franquicia, mas unos no tenían nada que ver con la historia. Wagner también dijo que se buscará que la agenda de los partidos de los jueves tengan mejores protagonistas. El Universal, AJV 10 de abril de 18, EV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.